Bueno, bienvenidos a todos, gracias por la paciencia en la espera de estos minutos. Les voy a compartir pantalla, de ahí ya están viendo la pantalla, se pueden ver. La idea es, les voy a contar, ¿se escucha? Confirmame si están escuchando bien, si ven la pantalla. Sí, perfecto, perfecto, bárbaro, gracias. Les pido que todo el resto, por favor, se silencien. Perfecto, bueno, la idea es contarles un poquitito quiénes somos. Cloud ERP es una empresa relativamente joven en el mercado, tenemos apenas cuatro años, y en estos cuatro años hemos conseguido una interesante cartera de clientes, muy representativa. Estamos en un muy buen sendero de crecimiento, y la idea es sumar a todos los partners posibles a que puedan ofrecer tecnología y puedan ofrecer de la mejor tecnología que lo que consideramos que tenemos. Y nuestra empresa se basa en tres pilares, principalmente producto, servicio y tecnología, que es a lo que nos dedicamos. Creemos que esto es una mesa de tres patas, que sin una de estas patas ninguna implementación y ningún sistema de gestión funciona. Puedes tener el mejor producto, si no tenés servicio y no tenés tecnología, no vas a ir a ningún lado, y aunque tengas el mejor producto y la mejor tecnología, sin un buen servicio, tampoco. Por eso, básicamente, lo nuestro se centra en tener un producto sólido, confiable, fácil de usar, integrado con el mercado. Hoy, el mercado del ERP necesita tener integración con los distintos e-commerce, con la FIP, con Excel, con PDF, con Google Maps, con Mercado Libre, con Pago, con Arba, con Agit. Hoy la demanda de información del entorno del ERP es muy grande. El tener el sistema integrado con todo este entorno y algunas otras cosas más, permite al cliente, por ejemplo, poder conectarse a la FIP y utilizar los padrones para dar de alta a los clientes, utilizar en línea los padrones de ingresos brutos, sea de Provincia de Buenos Aires, de AFIP, las ventas de distintos canales de e-commerce, poder estar integrado el ERP con todo el entorno de la empresa para dar un producto completo. La otra pata que era el servicio, nuestro servicio ofrece mejora continua en todos los procesos durante toda la vida del cliente, tanto en los procesos existentes como en los nuevos procesos, permitiendo la creación de nuevos reportes, modificación de reportes, todos los cambios impositivos están previstos dentro de nuestro servicio, el cliente no se tiene que preocupar por ninguna de las ocurrencias de la FIP, la asistencia nuestra es vía WhatsApp, teléfono, WhatsApp, teléfono, mail, el canal de contacto que le quede más cómodo al cliente y también tener presencia en el cliente. Hoy no hablamos de presencia física porque es un impedimento general, pero salvando esta situación, la presencia en el cliente es fundamental para poder acompañarlo. Y básicamente todo esto se apoya en nuestra tecnología y todos los cambios de versiones y todas las mejoras son totalmente automáticos y transparentes para nuestro cliente. La idea es que apoyándonos en la tecnología, de estar siempre a la vanguardia en materia tecnológica, de estar fogeado en Google, lo que nos permite dar un servicio con unas prestaciones muy, muy altas, estar totalmente desarrollado en Java, es web responsive, esto significa que lo pueden usar desde cualquier celular, permite aplicaciones mobile, y básicamente toda la tecnología es aplicada a los negocios. La idea es de todo esto aplicarlo y desarrollarlo para los negocios. Por eso es tan importante contar con partners o aliados de la empresa y más que nada de la parte contable administrativa que son las que nos pueden orientar y guiar a unas mejores soluciones y aplicar mejor las soluciones tecnológicas en el cliente. Nuestro proceso de negocios es bastante simple, que es lo que hoy, digamos, venimos a ofrecer. Los clientes se ponen en contacto con nosotros a través de la página web, y en este caso entendemos que va a ser a través de ustedes, que van a captar las necesidades de los clientes y las van a acercar al negocio. Vamos a hacer presentaciones, charlas en donde les mostraremos el producto bien en detalle, analizaremos cuáles son los mejores caminos, las mejores implementaciones, las mejores soluciones tecnológicas para cada uno de nuestros clientes. Una vez definido ese marco y la mejor solución, la mejor herramienta, sabemos que estamos en Argentina, sabemos el entorno y sabemos la economía sobre la cual nos manejamos. Con lo cual vamos a buscar el mejor costo y el mejor valor mensual acorde a lo que el cliente quiere pagar para que todas las pymes y todas las empresas puedan tener tecnología de punta y crecer con nosotros. Una vez definido qué vamos a hacer y cuánto lo vamos a cobrar, se acaban los costos, se acaban los misterios, no hay más costos ocultos, no existe otra cosa más que lo acordado. Se emigran los datos, se implementa y el cliente arranca a usar tecnología de punta y a modernizarse. Para que este proceso sea eficiente, es importantísimo contar con la gente capacitada dentro de la empresa y más que nada con el apoyo de la parte contable y administrativa de la empresa, que va a ser las bases y los fundamentos de todos estos procesos. Los procesos de implementación hacemos mucho foco en que esto sea rápido, eficiente y mucho foco en la capacitación y en la mejora. La implementación deja de ser una tortura para la empresa, el cambio de sistema deja de ser lo terrible que ustedes han vivido y conocido para hacer un proceso amigable y un proceso entretenido en donde se capacita la gente, se emigran los datos y se pone en marcha el sistema. Esto es gracias a tener un sistema eficiente y con tecnología de punta. El plan de partner que les venimos a ofrecer hoy consta de tener una capacitación técnica y funcional en el uso del sistema, tener una capacitación técnica y funcional en la implementación. Esto es por el grado de lo que ustedes se quieran involucrar en la parte técnica hasta donde quieran llegar. Aclaro que para implementar cloud no se necesita ningún conocimiento previo tecnológico más que el que ustedes seguramente tienen por el ejercicio de la producción. También otra pata fundamental es la capacitación comercial para la venta de este producto. Porque más allá de que los clientes o los futuros clientes sean sus clientes, la venta de un sistema de IRP requiere de algunas premisas y algunas particularidades esenciales que es lo que nosotros estamos dispuestos a comunicarles después de tantos años en el mercado capacitarlos y guiarlos por el camino para poder llevar adelante una actividad comercial en la venta, implementación y servicios de consultoría sobre una IRP. El acompañamiento full en las primeras oportunidades de negocio hasta donde el partner lo requiera respetando obviamente a la oportunidad y al cliente aceptado por el partner pero acompañándolo y asistiendolo en presentaciones demos alcances funcionales y toda la documentación que el cliente requiera o necesite para atreverse a dar el salto de modernizar sus sistemas de gestión. Obviamente vamos a tener una licencia de prueba full para la capacitación y para el uso y para la prueba un acuerdo de partnership con grandes beneficios económicos para que esto además de ser una buena aventura sea una aventura muy rentable y que les deje ganancias y sumado a todo este paquete la implementación gratis para el partner de cloud y los primeros seis meses de abono bonificado. ¿Qué buscamos con esto? Que además de que lo vendan lo usen lo tengan ustedes y lo puedan llevar adelante como herramienta propia. Todo esto digamos es el paquete toda esta documentación igual está en la página del consejo donde pueden acceder y verla más en detalle. Basada en la herramienta ¿Qué herramientas tenemos? Indicadores herramientas de análisis multidimensional y un montón de otras herramientas que ahora les voy a mostrar directamente desde el sistema. Pero quería hacer esta intro como para que ustedes tengan presente que lo importante acá es que ustedes se animen elijan a un partner se animen y empiecen a abrir una nueva unidad de negocios que sea la tecnología de sus clientes para facilitarles la operatoria administrativa contable y para crear una unidad de negocios nueva y muy rentable. Acá les dejo mis datos en la presentación para que luego entren en contacto. Ahora si les parece no sé si sigo bien de tiempo les voy a mostrar algunas cositas del sistema. Si venís muy bien te quedan cuatro minutos de exposición y cinco minutos para las preguntas así que estás bárbaro. Perfecto. Ok. Bueno lo que están viendo ahora en pantalla es el sistema en donde el sistema como les dije es full web y un usuario necesita más que un navegador un usuario y una clave y puede entrar al sistema. Cada uno de los módulos o funcionalidades las van a encontrar en los menús del costado separados en distintas carpetas y en el sistema de árbol que estamos tan acostumbrados vamos a ingresar pero también lo vamos a tener permitiendo buscar en el en el buscador para poder acceder y abrir en múltiples pestañas toda la información o ir cambiando en las distintas pestañas de sistema. Lo que buscamos es tener una herramienta ágil dinámica fácil de usar en donde todos los módulos se vean iguales la operatoria sea la misma en donde para crear tanto un nuevo cliente como un nuevo pedido de venta siempre los botones que estén en el mismo lugar que toda la información se pueda bajar a un Excel de manera rápida segura y respetando los formatos en donde toda la información es totalmente extraíble dinámica y manejable por el el usuario del sistema ¿si? Está dentro del sistema el sistema permite buscar filtrar por los distintos estados filtrar por los clientes trabajar en esta derilla de la forma en que quieran trabajar ¿si? por ejemplo estando en los pedidos de venta no solo veo la información la puedo totalizar sino que a su vez la puedo agrupar ¿si? perdón que tengo que borrar los cartelitos que me zapan por ejemplo si quiero ver las ventas por alrededor ¿si? las puedo agrupar las puedo ver gráficamente ¿si? puedo utilizar el sistema para obtener información ¿si? gráfica en línea ¿si? desde la misma pantalla donde por ejemplo estoy cargando ¿si? un pedido de venta a un cliente nuevo ¿si? buscando los nombres ¿si? cargando los pedidos trayendo la la información necesaria para los pedidos de venta autorizando importando datos desde Excel ¿si? con herramientas dinámicas como por ejemplo para autorizar distintos pedidos ¿si? poner motivos detalles ¿si? trabajar la información desde un lugar cómodo agradable ¿si? y sin necesidad de demasiados esfuerzos o demasiadas cargas ¿si? permite generar las opciones de pasos siguientes de los workflows desde el mismo lugar ¿si? revisando esto donde las tengo que realizar cuenta corriente donde las tengo que realizar toda la información al alcance de la mano visualizando trazabilidad de los movimientos de todos los pasos trazabilidad gráfica ¿si? siempre apoyándonos en la parte gráfica que sirve mucho para el entendimiento de los procesos ¿si? el sistema no solo se adapta a las necesidades de los clientes sino que además cuenta con todas estas herramientas para que ustedes puedan generar procesos de controle circuitos de datos ¿si? cargas de información en fin todo lo que un sistema necesita lo van a tener acá ya sea para la carga de un cliente ¿si? o para la carga de una factura de venta compras importaciones producción inventario logística ¿si? todo el sistema está e involucra todas las operaciones de la empresa ¿si? toda la parte administrativa financiera la parte de valores cash flow reportes de cuentas corrientes ¿si? la situación de deuda si uno está al alcance de la mano por un botón de usar las cosas y pudiendo visualizar ¿si? Jordán estamos en los 15 minutos si querés digamos podemos iniciar 5 minutos de preguntas decime si querés comentar algo más si no arrancamos con las preguntas solamente terminé diciendo que tratamos de enfocar las herramientas gráficas y visuales para hacer más agradable y más efectiva la visualización y bueno perfecto preguntas y todo lo que todo lo que quieran seguir conociendo de los productos no duden en contactarnos y hacemos esto más más largo bueno acá la primera pregunta que llega al chat es si esto está implementado en Unix y en Windows esto es con lo cual mientras que el sistema puede mientras que el cliente pueda abrir un navegador tenga Unix Windows o lo que tenga no hay ningún problema acá había sí es un servicio es totalmente un servicio esto no requiere que se instale absolutamente nada en el cliente con lo cual el cliente puede usar lo que quiere está bien ahí Norma Santillo quiere hacer una pregunta Norma si podés habilitar el micrófono hola qué tal quería preguntarte si tenés incorporado ajuste por inflación balance consolidado y también la liquidación de sueldos ajuste por inflación balance consolidado y demás no tenemos nada de recursos humanos no hacemos liquidación si estamos integrados con un montón de sistemas que si hacen gestión de nómina y tienen un buen servicio de mantenimiento de más que nada los convenios y las renovaciones de crédito o sea básicamente es más logística no administrativo financiero contable ventas compras pero me dijiste que ajuste por inflación no tiene sí sí ajuste por inflación lo que no tiene es toda la parte de sueldos de sueldos sí 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 toda la parte de sueldos ajuste por inflación está incorporado todo lo que es recursos humanos no tenés no lo único que tenemos de recursos humanos es la parte de carga de novedades de licencia todo el manejo de los recursos ok gracias acá está preguntando perdón que se me fue porque están mandando preguntas igual todas las preguntas las van a poder mandar si tienen alguna duda al mail del programa donde después las reenviamos al partner para que las conteste un segundito acá pregunta Leticia López se integra con Mercado Pago Movix o Tienda Nube está integrado con Tienda Nube Mercado Libre Mercado Pago y Movix no no lo conozco de todas formas el sistema está preparado para integrarse y adaptarse con cualquier e-commerce y con cualquier página web y servicios vía API Red también acá está preguntando cómo funciona el tema de seguridad backup y roles el tema de seguridad backup y roles el sistema cuenta con roles usuarios permisos contraseñas actualización de contraseñas forzadas cambios frecuentes de contraseñas y demás que todo lo administra el administrador en cuanto a todo lo que es backups y servicios de servidores en el servicio el cliente tiene el backup si quiere lo baja de la nube para guardarlo eso es todo parte del servicio que nosotros ofrecemos hacemos cargo de toda toda esa parte y la última pregunta que tenemos es para liquidar los sueldos de empresa ¿manda las actualizaciones de los formularios de sueldos? no hacemos liquidación de sueldos perfecto que era lo que habías hablado antes perfecto bueno Jordan te agradecemos muchísimo creo que fue muy claro gracias a ustedes bueno espero sus contactos para seguir evacuando gracias 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 por ver el video